Yo tengo una jevita que está medio arrebatá, que me la toita por la marudá. No le importa lo vecino, se pone de esa cata, y cuando se está viniendo me grita desaforá. Qué rico pin, qué rico pin, qué rico pin, cómo tú me guimas. Qué rico pin, qué rico pin, qué rico pin, cómo tú me guimas. Esos momentos geniales, ya se toca todas, me muere la boca, la disfruto todas. Qué rico pin, mami, perversa, perrona, que sufra, quien no tenga, quien se lo coja. Y me dice, dame duro, bebé, que quiero venirme, venirme otra vez. Ay, ay, papi, otra vez. Ay, papi. Cógela toda, toda. Cógela toda, toda. Cógela toda, papito. Cógela toda. Cógela toda, toda. Cógela toda, toda. Cógela toda, papito. Cógela toda. Cógela toda. Ay, papi. Qué rico pin, qué rico pin, qué rico pin, qué rico pin, cómo tú me guimas. Qué rico pin, qué rico pin, qué rico pin, qué rico pin, cómo tú me guimas. Kiko B, Electro B, Kiko B, New Power R, Kiko B, El Bagua, los besos completos, Kiko B, El Love, Kiko B, El Love, Kiko B, Corre. Si tú te mojas es culpa mía, si tú te erices es culpa mía, que sea polográfico es culpa mía, porque te la doy dura sin vaselina. Si tú te mojas es culpa mía, si tú te erices es culpa mía, que sea polográfico es culpa mía, después no digan que no lo sabían. Coge la toa, toa, coge la toa, toa, coge la toa papito, coge la toa, coge la toa, toa, coge la toa, toa, coge la toa, toa, coge la toa papito, coge la toa. Gracias por ver el video.